Sí, cómo no, desde mi ciudad, La Romana, aquí están las principales informaciones. A continuación. La situación se torna difícil para aquellos vendedores en la isla Saona La Romana. Y es que por la ventas se pelean. Solicitaron de las autoridades de turismo enfrentar enérgicamente la situación. Una de aquí. Entonces, la de allá abajo se quiere llevar todo. No permite que la de aquí trabaje. Entonces, si no trabajamos, ¿cómo vamos a comer aquí? Hermano, ¿qué usted opina? Dígame la situación. Yo opino que eso no puede ser por la sencilla razón de que nosotros somos nativos de aquí y no podemos permitir eso. Porque simplemente los invasores son ellos, no nosotros. Entonces, ellos quieren todo para ellos y no para nosotros. Señora, ¿cuántos años usted tiene? 73. 73 años. ¿Y usted nacida de aquí en Saona? Oye, no soy nacida de aquí, pero tengo 53 años. Cuando yo vine aquí, aquí no venía nadie, ni la familia de nosotros. Para nosotros dejarle la playa a otros que llegaron de hoy a la mañana. Están equivocados. Nosotros vivimos del turismo y de la peca. Cuando la peca se pone mala, entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Vamos a comer mierda? Entonces, señores, esas son las palabras de una de las nativas señores de Reina Saona. Y eso no se puede quedar parado. Vamos llamando a las autoridades competentes que vengan en auxilio, en auxilio de los saonenses. En otra información a nivel local regional, y es que las autoridades de la policía detuvieron a tres jóvenes, los cuales pertenecen a esta ciudad de La Romana. Y es que en hora de la madrugada del pasado martes, los tres individuos penetraron a la compañía de Claro, en la antena ubicada en la altura del kilómetro siete del tramo carretero Seibo a Tomayol. Los nombrados corresponden a José Luis Marte, Jesús Alberto Richard, quienes se transportaban en esta yipeta, marca Kia color gris, placa jet veinte seis tres diecisiete. En la misma se le ocupó una batería y varias herramientas. Fueron detenidos por oficiales de la policía y serán puestos a disposición de las autoridades en las próximas horas. En otra de las informaciones a nivel local, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, puso en conocimiento de la población el plazo final del operativo de registro de motocicletas en esta provincia. En la que le queda solo una semana a partir de la fecha límite. Los requisitos para aquellos conductores de motocicleta son casco protector, cédula, matrícula o carta de ruta y la suma de seiscientos pesos de impuesto. Anuncian que para este veintiséis de marzo será la fecha límite para que los usuarios puedan acudir a ser procesados. Y por último, hoy quedó juramentada la Asociación de Balonceto de la Romana, Asobaro. Rafael Uribe, como presidente de la Federación Dominicana de Balonceto, dejó juramentada a esta nueva directiva. El arquitecto Alberto Pujol juró como presidente, acompañado de un amplio equipo de trabajo elegido a principios del mes de marzo para dirigir los vecinos de la institución durante el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticuatro. Junto al presidente electo les acompaña los clubistas Fermín Amador del sector de Villaverde, como primer vicepresidente Víctor Espíritu Santo del Club San Carlos, segundo vicepresidente Kelvin López, tercer vicepresidente Aníbal Santana del INVI, como secretario general Jeffrey Lauriano de Quisqueya como secretario de organización, también Juan Mejía del Chola, como tesorero Martín Espíritu Santo, Tony Chala y Juan Sánchez como vocales y Frank Álvarez como asesor. La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Romana Cuarón ponen en conocimiento a la población céntrica de la Romana que para hoy jueves y mañana viernes 25 el servicio del agua potable será suspendido debido a los trabajos de reparación que realizan los técnicos de esta institución, por lo cual pidieron excusas a los usuarios del servicio del agua potable. Eso es todo lo que tengo para la Red de Noticias CDN. Desde la Romana le reportó José Valls. Contigo, retorno al estudio.